Un gusto que nos acompañe, como siempre es un placer hoy es miércoles de postre y voy a preparar un delicioso postre facilísimo de preparar, muy sencillito y bueno vamos a empezar porque si está sencillo pero necesitamos varios ingredientes para esta deliciosa receta es como todos los miércoles ponga atención nada más, después usted me puede mandar un mail o me puede subir al facebook que va a aparecer en pantalla y yo rápidamente le paso la receta y así está mejor, usted ponga mucha atención en el procedimiento Voy a poner manzana golden nacional de Chihuahua en cuadritos, al que le hacen bip 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 Entonces manzana golden de este Chihuahua, voy a poner pasitas, voy a poner azúcar y agua Lo voy a poner a fuego medio, voy recogiendo Todos mis utensilios de cocina Y por supuesto le voy a poner canela Vamos a mezclar Ahí va Marisolilla caminando que me dejaron sola Siempre me dejan sola pero bueno ya que puedo hacer en esta vida Si Marisolilla ya sé que vas a regresar, algún día de estos regresarán Mañana Imagínate que la manzana ya está lista Que ya empezó a tornarse mucho más suavecita Es momento de agregar nueces, almendras y avellanas Que yo voy a empezar a moler ahorita Yo las tosté por aproximadamente 3 minutos Pero tengo este delicioso Mira, hasta Pepito te voy a quitar esto para que lo veas bien Para que lo veas bien Ahí está, ahí está Miren que lindo No estoy poniendo las nueces desde el principio, le voy a contar ¿Por qué? Porque si las pongo desde el principio junto con la manzana se me van a aguadar Y yo lo que necesito es que estén crujientes Para la hora que le den una mordida al delicioso crombo que estamos haciendo Este crujiente la manzana Listo Ahora imagínense que ya ha pasado unos cuantos minutos La manzana está lista, ya están suavecitas Pongo las nueces Mezclo Dejo enfriar Y así me va a quedar ¡Tarán! ¿Se vio? Como si es la televisión de rápida Bueno, ahora Necesito Y pongo un papelito porque me voy a ensuciar las manos De aquí a que encuentro el papelito Ahí viene ya el papelito Voy a necesitar mantequilla Azúcar glas Polvo de almendras que lo único que hice fue Este, molerlas en el procesador Y harina Azúcar glas Claro, si no se me cayera todo estaría perfecto Voy a arrojar esta harina 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 Voy a agregar mi polvo de almendras Y este es el crumble El crumble significa que es una masa muy sencillita de hacer Que la voy a mezclar Con las manos La mantequilla por supuesto que está A temperatura ambiente Entonces Estoy haciendo como migajitas Ok Así Necesito que se hagan moronitas Ahí estoy Ahí se está viendo Necesito que toda la mantequilla Y todos esos grumitos que se ven de azúcar glas Desaparezcan Presiono muy bien Presiono estos grumitos de azúcar glas Yo a lo mejor tendría que haberla cernido Pero no me parece importante Pero si usted ve que ese azúcar glas Tiene grumitos Lo puede hacer Vamos a precalentar nuestro horno A 350 grados Fahrenheit Y los voy a hornear por 15 minutos Bueno Vamos a limpiarnos las manos Para que veamos la manera de que se presentan Tengo los ramequines Tengo aquí ya una masa también hecha Vamos a rellenar Vamos a recoger esos que están aquí Perfecto Este aquí Que estén bien Porque que va a pasar Lo que entre al horno Van a empezar a reducir Entonces por eso necesito que estén muy Hasta arriba Muy llenitas Para que esté todo perfecto Ahora sí Voy a agregar el crumble Encima Bastante crumble Las voy a hornear a 350 grados Fahrenheit Por aproximadamente 12 a 14 minutos Nada más A que dore Ok Estamos listos Pero sabe que señora Yo tengo algo muy importante Que decirles Sabe que Con el nuevo Haptoclick Perdón es Apto Me equivoqué Pero es Apto No me puedo equivocar Aptoclick and Mix de Moulinex Pica Licua Y tritura hielo En un solo clic La nueva batida de inmersión de Moulinex Con un diseño ergonómico Y sistema de 4 cuchillas removibles Te permiten cocinar de una forma cómoda Y muy práctica Sin olvidar el cuidado de tus alimentos Las cuchillas exclusivas de Aptoclick and Mix de Moulinex Te ofrecen una seguridad inigualable Al colocar la cuchilla Un sonido de Clic Te avisa que está completamente asegurado Y listo para utilizarse Sus cuchillas cuentan con colores distintivos Para una fácil identificación de sus funciones Azul Tritura hielo Rojo Pica carne Verde Licua Amarillo Bate Con Moulinex Así de fácil Y bueno Vamos a ver la presentación final de nuestra receta Vamos a presentarla Yo tenía dos Pero vino por ahí un ratón Y se lo cambió Así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Tengo salsa de chocolate Vamos a poner unas frambuesas Y una salsamora Vamos a espolvorear Con tantita cocoa Y listo Un postre muy fácil Sencillo ¿Y sabe qué? El miércoles de postre de aquí De la sobremesa Nos vemos mañana Jueves Una sopa de frijol Deliciosa Así que usted no se puede perder La sección más rica del programa Nos vemos mañana Que tenga buen miércoles ¡Gracias! ¡Gracias!